Me voy a cargar en la mano nomás. Si, si, si. Hay que ver bien donde... No fue. Ahí le pego con el... Scratch. Ojo al sniper. Ah, que pesado. De lanza granada. Ojo a la izquierda, a la derecha. Voy a tratar de pegarle eso al sniper. No sé a quién pegarle primero. No sé a quién pegarle primero. Ahí vienen los otros. Ojo, se va a la estación. Dale. Bueno, yo tengo ulti ya. A ver. Hay que matar... Voy a tratar de pegarle primero ese... Es que te pegan unos... Tira unos granadazos que no te da tiempo de hacer nada. Bueno. El gorro se va para la izquierda. Por la derecha que se va el médico por la derecha. No, no. No, no. Está del lado de adentro. No, no. No, no se va. Ok. Voy para el lanza. Tiro cura ahí. Me da mierda, pero hay que tratar de pegarme al médico primero Bien, perfecto, ahora no tiene como curarse Ojo a la derecha Ojo, lo tenemos atrás Me cargo del sniper y después vamos por los burbites No lo puedo pegar A la estación Dale, tranquilo A esos bordos ¿Quieres tirar la estación más adelante? Tirale un poquito más adelante, gracias No lo puedo pegar en las trajitas Fue de la madre, tienen protección ahora Voy a pegarle al cuerpo no más Ahí viene uno Espero que se ubique Se está moviendo, es complicado Ahí ¡Voy! Ahí viene uno muerto ¿Ya venís? Ok ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué pasa? ¡Ey! ¡Ay! ¡Ey! ¡Dude! What's up! ¡Ay! ¡No! Sembes que el te pedo ¡Pero! Cubristé del otro lado No quiero usar otro botiquín. No quiero usar otro botiquín. Qué pesado. No, 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 no. Bueno. Es que no hay manera de tener que tirarle. No. Un poco. Tampoco. Bueno, la tendré que gastar acá, ¿no? No lo quería, pero bueno. Tfk, Osiris. No sé si podemos agarrar algo. Granadas, bien. Perfecto. Necesito granaditas, bastante granadas. Principalmente incendiarias para los escopeteros. Para parar los escopeteros cuando nos vengan a arrullar, que es la cosa más complicada que existe acá. Bueno, a ver. A ver si es la munición. Ah, you see this. Zyris. What the fuck are you doing, dude? Eh, ¿tenés incendiario o algún tipo de granada? Yo tengo incendiario ahora. Ok, me perdí. ¿Fuiste? Bueno. No sé si... Ni sé si será necesario tirarle la... Si será necesario tirarle la... Ahí, mira. Creo que... Acá me tengo que dorar. Bueno. Sí, sí, sí. Ojo. Te tiro cura. Te tiro una mierda. ¿Por dónde dispara el hijo de la madre? Sí, no, no. Increíble. Acá se muere. Por pelotudo. Bien. Cuando tiran granadas... Vamos arriba, ¿no? Sí. Ah, acá viene el loco. Sí. Vamos directo arriba. Ojo no te voy a ganar. Es mejor ir ya para acá, mira. Eh... Allí donde están los snipers. Tira ahí las cosas nomás. Bien. Tira las cosas nomás. Eso. Está cambiado. Eh? Voy a cambiar la mira del... Dale. Voy a poner una de... Más chica. No sé. Yo la mira que tengo acá en el rifle es horrible. Pero no tenía otra con daño. Espera. No tenía otra con daño crítico. No. No me diga que se me cayó. ¿Vos me ves disparando? Sí, sí, sí. Sí, sí. No le haría daño. Bien. Ahora que vamos a andar acá arriba. No, no, no. Queda uno, queda uno. De la madre. Hoy quedó uno también. Queda otro? Sí, queda otro. Sí. Yo pensé que no había en menos. Mmm... Vamos a activar acá. ¿Cómo estás? Un poco de miedo. Eh? Sí, sí. No, tengo que activar acá primero. Eh, ¿cómo estás? Rompe la... Espera un poquito que se vaya regenerando. Por las dudas. ¿Qué es lo que ha utilizado? Eh, la estación. Cuando la tengas avísame. Vale. Dale nomás. Yo la tengo. Ahí activo. Y... Nos vimos... El Disney. Ay, 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 ay. Ya me está pegando. Bien. Quiero ver cuánto quedo de dureza quedó en cobertura. 614. Qué bonito. Tengo un tiro. Tengo tiro yo acá. Bueno, ahora sí. No le pego ni uno. Creo que hay uno abajo, eh. Sí, creo que sí. El gordito se murió. Eh... Abajo, ¿no? Acá tengo tiro, tengo tiro. Abajo. Dale, dale. Bien, perfecto. Bien. Bien. No, no. El que me tocaba. Contra. Ah, sí, sí. Contra el Vini y eso. Todo el peste. Nada. No lo bajaban. Pero... ¿Jugaste esa partida al final o no? Sí, yo me metí ahí. Ah, mira lo que hice acá. Tal, parece. Parece que estaban todos sus comunicados. Sí. No, sí, obviamente. Estamos haciendo Warren Gate. El legendario de A2, cachimba. Así que no te escucho mucho por el tema de los tiros acá, que me envuelen. Sí. No puede ser cargando. Yo ya lo tengo. ¿Qué dice? No, no, lo probé todavía acá. Ya tengo el Resident, pero no lo probé todavía. Ah, sí, sí. Una máquina eso. Sí. Se ve que está muy easy, easy. ¿Sabés cuál estamos dando vueltas con Carlos en cooperativo? El Daylight. Aquel te acordás de parkour y... Sí. No lo sé. Está muy bueno. Recién me pasó un mensaje, me dijo. Sí. Está muy bueno. Cuidado. Vamos a ver los snipers. ¿Quieres ponerte adelante vos? ¿Quieres ponerte adelante? Sí. Sí. Capaz que sí. Voy por los escopeteros. ¿Cómo se vienen estos? Uy, la madre. No, no puedo gastar los botiquines. Y más. No, no tire, no tire. Sí, sí, no. Eh, reflejo. Es mejor morir. Y que me reviva. Ya está adelante nomás. No, no, pero estos se me habían venido. Se me habían venido por arriba. No, no. Me llevan a pero un codazo. Me dejan pero... Fataleando en eso. ¿Puedes? Sí. Pero, ¿qué? Sí. ¿Vos le doy al de abajo? Yo le doy al sniper. El sniper te da vos. Dándome y... No tenemos aire. Es algo improvisado en el video. ¿Eh? Es algo improvisado ahí. Hablando de atrás. Ah, sí. Qué bueno. Hace parte el catch. Ojo acá, ¿eh? Incógnito. Jeje. Jeje. Pegás una cosita, hijo de la madre. Dale. Ahora... Se venía... Acá nos vamos bien para atrás ahora, ¿no? Sí. Hay que focusear a... Los granaderos. No tengo estación todavía. Dale, dale. Dale, dale. No. Ah, sí. Ya me vienen, me joder. El dato viene atrás. Mira. ¿Cómo es el look? ¿Cómo se viene? ¿Cómo se viene? la mira voy a pegarle voy a tratar de pegarle ¿te miró? ah bueno que carajo pues todavía se me terminó el mouse se me fue la mira bien para abajo se me recargue por las dudas por acá está tranquila ¿cómo? ¿cómo se llama? ¿también recarga automáticamente los rifles de asalto o solamente las... sí, sí toda arma que tengas sí, pero hay algo mal no me está recargando la bala, ¿no? ¿sabés que no he probado yo? el set del buscador el buscador yo tampoco lo he probado ni ganas de probarlo por ahora no me gusta mucho me agradó demasiado bueno, acá hay que tener lo bueno que ahora tenemos los dos ultis no sé si hará bastante daño también, sí tira adelante eh, tira acá nomás lo bueno es es que no puede tener todo daño claro ahí me olvido que está grabando aquí el buscador ojo de atrás ah, mirá sí, sí, sí allí tenemos para parar los bichos cuando vengan hay un rozo para explotar hay un tanque para explotar hay uno a la derecha abajo y un sniper arriba ojo vienen ahora vení para atrás vení para atrás vení para atrás tiro de incendiaria ahí en la escalera ah, mirá donde se quedaron todo de la madre ahí, ahí ojo al joventero listo bien voy a aprovechar agarrar balas a ver ah, bueno tiro puro acá voy ah, no, pero como 20 negro todavía bueno arriba allá ah, un gordo dale para que no no sé a quién pegarle primero si, un gordo viene el gordo si, si ojo por la izquierda la izquierda tenemos uno si, uno atrás muerto hay uno con poca vida sin protección ahí y viene otro por atrás por la madre viste oh, what estoy pegado bien hay uno con poquita se muere ojo se va la cobertura dale sigue explotarla explotarla cuando se esté por ir explotarla se nos pulga bien que queda solo un ah, ya hay otro en los jefes en los jefes no ahora creo que va a empezar a reventar todo y ahí viene el tiempo pero que pesado no le puedo pegar mira como ocurre no le puedo pegar en la mochila así gordito pesadito no ahora que voy a tratar de avanzar no vení así vení así pero que dé a cero de vida ah bueno no se en serio tampoco yo voy a tener culo tranquilo no tampoco siendo vos si bien bien bueno ahora y mierda media hora vamos a ver si lo sufrimos acá bien botiquines ahora que hay que hacer ahora hay que las válvulas pero por qué no puedo voy corriendo en el lugar hay que volver ya ni me acordaba acá hay balas creo agarraste vengo ahora seguro las horas te veo todo lagueado te veo corriendo en el lugar de vez en cuando si hay que matar los snipers de acá arriba primero cuando tenga un tiempito voy a tener que bajar un poquito el volumen del fuego si yo también no escucho nada pará voy a aprovechar a bajar ahí está ojo estoy pegando uy esa eso fue una sticky fue la madre no 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 hay que matar este de acá hay que matar a este de acá hay que matar a este de acá hay que matar a este de acá no no estás muerto no 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 ah pero estás ahí arriba what te veo todo lagueado vení, vení, vení vení, vení yo, 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 yo tratas de hacer mi ruido no, yo no veo tu estación, eh ¿qué idea no me estás reviviendo? ¿qué idea no me estás reviviendo? no estás todito lagueado ahí trigo abertura ahí trigo abertura voy a tratar de bajar este volumen ahora hay 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 ay hijo de la madre tenés uno ahí al lado Bien, ojo Que ahora Hay que destruirse Sí, el médico Yo le destruyo la estación ¿Quieres el médico ahí? Sí, ahí va Allí está Ciego Ojo Vamos para arriba, vení Porque Van a salir de esa puerta después Y se nos va a re complicar Vos tenés ulti, ¿no? Tengo Está buenísimo Pero la mierda, ¿cómo se mueve este tipo? Bien Ahí vienen, ¿eh? ¿O no? No, pensé que venían ahora Creo que vienen después que activen más las válvulas Eso es lo que pasa Cachivo, ¿no te acordás en la parte esta en qué momento vienen los tipos que salen de la puerta grande? No Bueno Bueno, mirá Ahí va Vamos a activar estas dos válvulas primero Porque si salen Si salen enseguida que activan las válvulas Es mejor activar aquella última No, no A ver Veo enemigos, ¿eh? Ojo Sí, sí, sí Salieron, salieron 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 No, no, no Perdón Me voy a tirar Ultea, ultea 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 ¿Dónde estás? ¿Puedo llegar acá arriba? Sí, sí Creo que sí Si no te tiro en la estación Está bien Te veo todito Pero todito de la guía de vos No estás descargando nada, ¿no? No Te veo bien Te veo corriendo en el lugar Y de repente Salís Pero Tres kilómetros Ojo acá Atrás No, no puede ser que no le pegue ¿What? Está pegando a todos lados Es que mirá de la manera que disparan esos tipos Voy y te curo Voy y te curo No veo ni el Yo no sé qué pasa acá No me puedo cubrir tampoco Ahí salgo acá No, no, no Pará, vos entretenete con esos ahí Que yo voy a tratar de De activar las válvulas Vamos a entretenerlos a ellos Hay un médico por ahí abajo Que espero que no me reviente Bien, una Vos activaste una, ¿no? Sí, la que queda es atrás de ellos Yo tengo miedo de que sacan un montón más Hay que matar el de arriba El que tiene poquita vida Ahí, perfecto Voy a tratar de ir por esa otra válvula Ah, pero hay otro acá Ya voy a tener la cura Por lo menos No, se va a curar No, seguro ¿Lo tenés? Bien, perfecto Activo esta Listo Asegura el área Ojo que ahora salen de todos lados Bien Bien Ah, tengo pocas balas Fuck No entiendo por qué no estás recargando Ah, por qué no estabas dentro de la Una distancia de esta situación Eh, tiro incendiaria ahí Ay, no, no, no No te corras Ojo a los escopeteros Hay que pegarle a los escopeteros Queda uno Sube Sí, suben allá ¿Vos tenés la estación? Sí, está ahí Porque yo no la veo No veo el radio Ah, bueno Deja que me maten así ¿Ya se va la estación o no? No, falta ¿Falta? Falta Está Entonces deja que me maten Así me curo ¿Me revive o no? Sí, sí, sí Tranqui Ahí mirá Me revive con toda la vida Viene el escopetero Viene el escopetero ¿Viene? ¿Por dónde? Viene por la izquierda Por ahí, por ahí No lo veo No, se fue por abajo Ah, no, no, no ¿Dónde está? Uff Es que te veo corriendo en el lugar No sé dónde estás vos No sé Mirá, otra vez Te veo corriendo en el lugar Ojo, mi hermano Sí Estoy sin estación Dale Mirá los saltos que pegan Los hijos de la madre Ah, me pegan de todos lados Ah, están viniendo Ojo ¿Dónde estás vos? Está al lado tuyo Está Puso estación Dale 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 Mirá, mirá Cambiaron el set de D.A. Day ¿Qué le hicieron, Cachi? La mochila diferente Ah, sí, sí Es igual a la A la de A la de Es igual a la del Es idéntica a la del buscador Ya, no tengo cura para Aguantá, aguantá Aguantá ¿Tenés estación? Tengo Aquí no la veo No veo el lejos Bien Ojo la granada Bien Ojo que viene el Mazda acá ahora Creo que es la última oleada Si no me equivoco No tengo pulso para Tengo pulso para ver Acá, de este lado Ojo del copetero No, no, no te veo Acá, acá Estoy contigo ¿Vos tenés su ulti ya? No, casi Está, buenísimo Un lilite ya la tengo Está, buenísimo Yo ya la tengo por las dos Ojo 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 que están todos ahí Uy, mirá la cantidad Dale, dale Smart ¿Viste que se mueven como los Hunter, no? Sí, idéntico Como salto El saltito ese Bueno Fue muerto Ojo este arma torreta Uy, que me sangró No, aquí hijo de la madre Me repara Me repara la torreta Hay uno Que está El que está repartiendo la torreta Bueno, estoy por ahí Ahí lo hice Ojo ¿Qué le jura? Tengo cura Deshabilito la torreta esta Ojo que no hay Dale No hay estación Ah, no la deshabilita Buenísimo La Pema acá es inútil Hay uno abajo Que está con un poquito de vida ¿No? Ah, nos queda 18 minutos Guau Demorado que se Me pegaron detrás Ah, este Mirá donde anda este Acá Buenísimo Abre la válvula principal Uh, ¿qué es el muro ahí? Algo se cayó ahí Ah, la parte del tiempo Eh, no sé No sé qué caras Acá cayó acá Sí, acá El rack cayó No sé qué niñeron No sé qué niñeron No sé qué niñeron No, no tengo nada No me dejaron nada No me dejaron nada los bichos Están Están arriba Antes de granada No entiendo por qué no me dejaron nada Ya del otro lado puede haber algo Eh, no Ya está el tiempo, ¿no? Sí, sí El tiempo ya está Ya está Vale Ahora Eh, la parte final ¿Tienes ulti? Buenísimo Yo también tengo Bueno, te voy a cambiar la granada Eh, tengo el fuego La incendiaria Eh, déjate la incendiaria Yo me dejo No sé Me dejaré Una conmoción para pararlos El tema es que me quedo un botiquín solo Bueno Creo que tenemos ¿Dónde están ustedes? Buah, estos tipos Oh, damn Oh, damn Ya empezaron Ojo que vienen por la Hay que matar el pelotudo este de la izquierda Ojo del otro lado también, eh ¿Tenés estación? Sí Ay, me la tira miel Otra más Aguantá Qué pesado Ay Ay ¿Cómo estás ahí? Eh, yo voy a tener cura Voy contigo Ay, no Qué pesado Con la plaza de granada De mierda ¿Cómo cubren los granaderos? La torreta que ya Supuestamente lo estaría ayudando Moríte, plaga Bien Ah Tengo que seguir la estación, eh Dale, dale Tranqui Eh, para que tengo Tengo un ingeniero de este lado ¿Qué hay? ¿Queda un granadero? ¿Qué más? Ah Pero, este Se piensa que ha Todito el día ahí Ojo Ojo No te acerques demasiado Bien Acá queda Muchachos de estos pesados Ahí Ahora creo que salen de esta puerta acá Vos tenés incendiaria, ¿no? Eh, no Se la gasté Uh, no tengo nada Tengo solo Con moción Ya tiré una yo Va otra Dale Uh Un gordo Están andando de atrás Ah Una escopeta acá Me encargo yo Listo Un gordo Se muere Viene uno Cerquita acá Tenemos uno al lado Creo que Tengo Tengo ¿Sabés Cachi? Me armé Dale, dale Cachi Con el Smart Cover La estación Y Con el chaleco de robustez Y la pistolera de fuerza El aguante que tenés acá En Para farmear Casi 700.000 Llegó Imaginate En el Last Stand Hay que pegar la vueltita Este es muy golico Ah Pará, pará No lo mates No lo mates Hay granadas acá Me van a ayudar creo Ah, no Son balas Botiquín ¿Tenés algo para agarrar Ahí vos Sí, yo agarré Acá tengo más A ver si lo matamos Viene un botiquín Y una granada Perfecto Ojo no te vas Ahora yo no sé Si salen de Vienen Vienen recto ahí Y después salen de vuelta A la puerta Creo No me acuerdo Vamos a quedar un poquito atrás Ah, no me saques vida Hijo de la madre A ver ahora ¿Qué tengo? Creo que no lo tengo Ah, hay que activar el generador Allí Esperá No, no Asegura Creo que viene el boss ¿Viene el boss ya? Sí, sí, sí A ver No 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 Que carajo fue eso Ojo por la derecha Mira como corre la concha La lula Sí Ojo acá Los granaderos Ahí te curo Ojo atrás Ojo atrás Sí, sí Venimos atrás igual Le peleamos de acá Voy a tratar de pegarle A los granaderos De mierda Es increíble Lo que rompen las pelotas Ah, ojo Ojo con ese Se asomó ahí Y este Se asoma y se va Ahí, ahí, ahí Ahí se quedó Se murió uno Ojo Ah, pará, pará, pará Dejalo que se asoma otra vez Y le he pegado Al Stintor No No le hizo nada Al Stintor What? Ahí viene otro Please Ojo Agua Qué buenísimo Esos tiros que le reé Ahí En el lado del otro Incendiado No le importa nada Estos bichos Corren de cualquier manera Estoy jodidísimo ¿Vos tenés estación ahí vos? No Ya tengo Es que no No muestra nada ¿Dónde querés granada? Tengo Eh, no, no Tranqui Ah Granadero de mierda Estoy tratando de matar Este que tenemos atrás Ay, qué pesado Ahí Esa madre No juego con la granada Uno muerto A ver este hijo de puta Bien Acá hay granadas Creo que queda uno Yo voy a retroceder un poquito Para agarrar balas ¿Tenés balas vos? Ahí vienen creo A ver Usó no varias veces No, uno solo Sí, queda Ah, sí, sí, sí Ahí están, eh Bueno Primero Hay que matar A los dos médicos De cualquier manera Porque son invencibles Los otros Sí, los cura muchísimo Sí, los cura muchísimo Prácticamente no les baja vida Este de la izquierda Acá Mira No le sacaba nada Pero le arregla La granada De la puta madre Ojo que cierra Ojo la derecha Ojo la derecha Sí, sí, sí Ojo que este El médico te pega Una ráfaga No le puedo pegar Bueno, ese ¿Tenés estación? Sí Tengo Hay uno cerquita acá, eh Está por la mitad Espero que no ponga estación Mi hijo de la madre Se va a estación, ojo Dale Dale Ojo, ojo Pasó uno para atrás Sí Me la está dando, ¿no? Ojo, ojo Banda, banda, banda Ya tengo Ya tengo Ya tengo Ya tengo Estación Está, está Uh, barbaridad Ahí Están cegados Pero Me acuerdo que el repesado No le hago nada No, no Se están curando esto ¿Qué hacen? Avisame cuando tengas estación Ahí va, bien, bien Hay estación ahí El médico de la izquierda Está bastante jodido Ay, Dios Ojo de la derecha Que no nos rode el otro Sí, sí, sí Ojo Bien, bien, bien Bien, cayó, cayó El otro médico Sí, sí, sí ¿Pero es usted? No, no, no Tranqui, tranqui Tranqui Y ellos se van para allá Aprovecha a pegarle al gordo No al otro Ojo, ojo Vení para acá Vení para acá Bien, bien Yo voy a tratar de pegarle Es que al gordo Es imposible pegarle En la carjita Teníamos que enrollar El médico El médico, sí Para ir a romperle En la estación One day Para Es que ahora están los dos ahí Tendríamos que haber ido hoy Ay, Dios mío Cuán este tipo Te pega One day One day Yo diría A ver si Yo si tengo tiro acá Puedo hacerle algo Este, ¿eh? Sí, creo que sí Ay, mirá Se esconde el hijo de la madre Se va para ahí, ojo Vérsela Ojo con el gordo Tendríamos que rodear Ese gordo Para, yo me voy a venir Para este lado Tengo una torreta acá Ah, se regaló para mí Ah, se regaló para mí Acá, se regaló Voy, voy, voy Muere, muere Muere, muere, muere Eso Bien, bien, perfecto Perfecto Ojo con el otro este Sí No tengo No tengo buena nada Yo no tengo Ningún tipo de granada Ay, no Yo tampoco Yo tampoco Tírame, tírame Ojo, ojo, ojo Ojo que caí Tírame a estación No, para que estoy sin mi estación Está, está, está Quédate ahí, quédate ahí Corita ahí, tranqui Bien, hay que El torque ese está casi muerto Hay que ir por ahí Ojo, ojo, ojo Ojo, ojo Ojo, ojo Ojo, ojo Ojo, ojo Ojo, ojo Tengo estación Tengo estación Tengo estación Uno de cada lado Me lo espudo unir No, Cachi, aguanta Arregle nada Arregle nada Dale, dale Ahí lo tengo Ahí Pero, cómo se mueve el hijo de la madre What? Tres ulti tengo Bueno No, no, no Ya está, ya está Magi Die Ay, ahora se da media vuelta Listo, terminado Bien, perfecto Hay que Activar acá Y Perfecto Damn, man La cantidad de cosas Que me soltó Y yo estoy Sin lugares Se tira una caja exótica, ¿no? Sí, me largó ¿Me la tiró? ¿What? Una ropa también largó Ah, pero me la va a haber tirado ¿O sea, dónde me la habrá tirado? Te la tendría que dar a la misión A mí me la dio, ¿eh? ¿No te la dio? Sí ¿What? Chung 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 Para que tengo Para que ya voy Porque tengo un montón de cosas tiradas acá Que capaz que algo me sigue Creo que me tocó algo del buscador ¿Qué pasa si tienes que hacer? No, no No, no 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 Lo